qué onda chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a visitar este nuevo lugar de encuentros se llama el maguey y se encuentra en clalmanalco estado de méxico para que ustedes tengan la dirección exacta de cómo llegar y en dónde está tienen que enviar mensaje al número que les voy a estar dejando aquí arribita al enviar mensaje ellos les van a decir la dirección exacta o les voy a estar dejando también sus redes sociales aquí en la descripción del vídeo qué tal amigos bienvenidos a el maguey y les quiero invitar el 17 de diciembre a nuestra sex posada que vamos a tener aquí en clalmanalco estado de méxico vamos a comenzar desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana tendremos dos invitados de lujo especiales dos sextuiteros sahid y ramírez dante no se lo pierdan aquí los vamos a estar esperando con ponche loco piñatas aguinaldos y muchas sorpresas bienvenidos al maguey quieren conocerlo pásenle aquí tenemos el área de bar donde puedes pedir cocteles desde pitufos panteras rosas palomas o si te gusta más chelear puedes estar cheleando tenemos este pequeño lounge donde puedes estar pidiendo tus bebidas a nuestro barman que con gusto te va a estar llevando las bebidas saludemos barba este sofá para qué sirve en este sofá tú puedes estar esperando tu bebida mientras nuestro barba la prepara puedes tomarte la foto con nuestro arbolito en esta temporada de navideña con su respectivo arbolito muy bien ahora sí chicos vamos a entrar a lo bueno de este lado que tenemos este es el lado donde vamos a poder estar tomando tenemos en algunos días los karaoke para los que se animen a cantar y sobre todo uno de los atractivos que el club el maguey te ofrece son los juegos alguna vez han jugado jenga uno cartas o pirinola pues aquí jugamos todo eso pero con un toque especial un poco más candente para los más atrevidos para que podamos entrar en el ambiente podamos conocernos más y rompamos el hielo muy bien chicos pues miren aquí ya tenemos los jueguitos con que utilizan aquí nuestros amigos de maguey que los hace hacer pues bastantes actividades atrevidas eso que es tenemos un pequeño tubo para los más que tengan más condición y quieran hacernos un baile así adelante y este tubo también lo utilizan los invitados de lujo que son más bailarines y que pueden hacer alguna otra pirueta pues adelante perfecto bueno chicos pues aquí les dejo unas pequeñas gráficas de lo que es esta área yo les digo área de convivencia porque pues aquí puedes a tomar puedes comer y puedes bailar obviamente hay música verdad claro que sí tenemos música toda la noche ya a entrada la noche hasta nos podemos nos ponemos a cantar de repente los demás eso es de cajón eso es de ley y cantar este es el baño el baño como ustedes podrán ver pues está bastante amplio tenemos un espejo en el baño donde puedes tomarte una selfie varios de nuestros clientes han tomado una selfie en el este va a gustar detrás de la puerta así es cierto a propósito este ¿qué ofreces de comida? tenemos alitas tenemos orden de alitas tenemos orden de papas y sopas maruchan para que ya entrada la noche nos da un poquito de hambre después de nuestras actividades perfecto bueno pues ahora sí vamos a entrar a lo que son los cuartos ¿qué cuartos es este? este es el pre el cuarto el primer cuarto oscuro ajá tiene una iluminación de 9 para que todos puedan empezar como a a un fardecillo tenemos algunos banquitos porque algunos de los castigos de los juegos que hacemos son aquí entonces para que todos nuestros invitados puedan estar presentes y se sienten aquí a hacer sus actividades y si quieres más aquí pues aquí tenemos otro espejito ok y pues de este lado ¿qué tenemos? este es nuestro cuarto oscuro el principal ok este es el principal tenemos un calentador para que como la zona es un poco fría de repente pues nuestros invitados no pasen frío pueden estar más cómodos les calentamos el espacio para que no haya ningún problema tenemos esta cama para que la docen como su imaginación les dé cuéntanos un poquito más qué qué onda aquí si viene la gente qué tipo de gente llega normalmente es gente de la zona que baja de Ameca o Zumba San Rafa Chalco Valle de Chalco Iztapaluca Los Reyes y bandita que se lanza desde Iztapalapa también los han visitado y pues ya esos invitados pues de repente vienen de la ciudad vienen desde igual de México al norte entonces todos ellos nos invitan perfecto bueno chicos pues ya vieron el lugar la verdad está muy bueno el lugar ya regresamos aquí al área común y pues ahora sí ya de este lado por favor pues haznos una invitación de nuevo que vas a tener este 17 de diciembre del 2022 claro que sí amigos pues su club el Magui Tlalmanalco va a tener una sex posada sex posada vamos a tener invitados de lujo con sexo en vivo vamos a tener a Zahid y vamos a tener a Dante Ramírez aquí visitándonos vamos a tener vamos a partir piñata y no solamente es lo único que vamos a partir para que se animen a venir una de las formas en las que nos pueden contactar es por whatsapp ajá para que nosotros podamos mandarles la ubicación exacta estamos en Tlalmanalco estado de México ajá una de las referencias es llegar desde Chalco si es que vienen de la ciudad o por parte de Ameca si es que vienen de Pautla y les vamos a estar compartiendo nuestro número de whatsapp para que nos contacten con gusto les respondemos y les mandamos la ubicación por privado una vez que ya estén cerca de aquí con todo gusto mándenos un mensajito y salimos por ustedes para que no haya ningún problema ok entonces ¿cuál es tu número de teléfono que se tienen que contactar? claro que sí les voy a dar nuestro whatsapp para que nos manden mensajito es el 55 74 24 43 53 ese es el número de whatsapp de el club para que nos puedan estar contactando tenemos un grupo de whatsapp para que también los de la zona puedan unirse con nosotros y no haya ningún problema perfecto ¿cómo se llaman en twitter? en twitter estamos como maguey tlalman ajá les vamos a estar pasando también nuestro usuario para que puedan entrar a visitarnos ahí subimos también de repente promociones eventos toda la información y pues claro para que ustedes puedan conocernos un poco más muy bien chicos pues ya saben a pesar de que este lugar realmente es nuevo es nuevo ¿cuándo fue cuando abrieron? el 16 de septiembre exacto el 16 de septiembre pues no es mucho tiempo pero la verdad es que les está yendo muy bien si se descuelga mucha gente de los alrededores de aquí de los municipios que están aquí alrededor entonces chicos pues vengan la verdad es que es un muy buen lugar más o menos a qué horas abren a qué horas cierran abrimos de viernes a domingo ajá los viernes abrimos a las 5 de 5 a 2 de la mañana sábados estamos de 6 de la tarde a 6 de la mañana así que no se preocupen por quedarse aquí y domingos estamos de 3 de la tarde a 10 de la noche perfecto bueno pues muchísimas gracias gracias y nos vemos gracias